En otro tema, un grupo de países africanos productores de bananos se pronunció a favor de barreras arancelarias contra Latinoamérica. Los exportadores africanos argumentan que han perdido prácticamente el mercado europeo gracias a las políticas de apertura económica que han mantenido la Unión Europea con América Latina desde el año 2009. Veamos el reporte. En una convención celebrada en Costa de Marfil, el país anfitrión y los representantes de Camerún y Gavna instaron a la Unión Europea a no reducir los aranceles a los países de Latinoamérica por debajo de 82 dólares por tonelada. Esta medida entra en vigor el 1 de enero de 2020. La Unión Europea ha mantenido contactos con delegaciones de Ecuador, Colombia y Perú, por lo cual se espera que los aranceles sigan disminuyendo.